Recordarás aquellas promesas Recordarás el nido de amor aquel Recordarás aquellas caricias Recordarás la primer vez que te besé Y llorarás pues me has perdido para siempre Tú iniciaste la muerte de alguien que supo querer Te entrego tu corazón ¿Para qué quieres quedarte? Ahora que quieres mirarte Ya no tengo tu corazón Contigo sufrí Lo peor de mi vida No quiero volver No quiero volver Removerse en vida No quiero llorar Ya no quiero sufrir Márchate de mi vida Contigo sufrir Contigo sufrir Lo peor de mi vida Lo peor de mi vida No quiero volver Tener herida No quiero volver No quiero llorar Ya no quiero sufrir Márchate de mi vida Márchate de mi vida Gracias por ver el video.